Mi nombre es Héctor Mecina Hoy, queridos amigos, no van a ver a Oriola que me sale de atrás Porque cuando la hago en casa, se me ensucia todo el empapelado atrás Y después tengo que la mover a la patrona Sí, sí, la que tengo que limpiar soy yo, ¿eh? Bueno, no te hablas con Chuy, me vas a andar diciendo lo que tenés que decir Deja allá y habla cuando tenés que hablar ¿La cortamos acá? Les voy a mostrar principalmente las tres maneras diferentes de sacarse de encima una mina Cuando la mina se pone pesada, molesta Ya cuando uno empieza Tito, por favor, señor, directo, me voy a tirar un cachito de huevo para allá Para hablar en la intimidad con el hombre Cuando la mina le empieza a hacer de comer y le hace milanesa Ya porque se empezó a podrir todo Cuando encima de la milanesa le hace puré de cajita Se pudrió peor Porque la mina es virga Y al principio te hace tarta de manzana, te hace todo Y después anda que te cure Lola y la compran, ¿sabés dónde? En la anónima la compran, ¿entendés? Y hoy por hoy lo puedo decir así Más de 17 años me van a dar junto a Olga En la cual nunca me hizo absolutamente nada Sino la compra de aquellos merengues que dijiste que a la tapa la habías hecho vos y no las hiciste Por eso mismo quiero decirles, amigos, cuando la cuestión llega así, uno se siente molesto Y con este pequeño suflé le vamos a enseñar a todos los señores que no saben cómo sacarse de encima a la mujer Que solamente lo molesta, sino que también le romperá ¿No es cierto? Vamos, pasamos a la acción Mi amor, yo creo que ya después de tres años de estar juntos Es hora, ¿no es cierto?, de que me lleves a tomar un té a Palermo Es hora de que conozcas a mis padres Es hora de que me regales un anillo de compromiso Es hora de que nos casemos, amor mío ¿Ah, sí? ¿Es hora de que nos casemos? Sí, amor Mirá vos, a mí me parecía también lo mismo Como ven hasta ahora, queridos amigos, vengo llevándola de camunina Dejo que la mina vaya y vaya como quien le da piola a un barrilete Y seguimos dejándola un poquito más ¿En serio te parece que sí? Sí, me parece que sí, que seríamos felices Y podemos tener hijos Sí, podríamos tener cuatro Cuatro hijos e irnos a verañar a Mar del Plata Claro, a Mar del Plata, a Chapán Malal Sí, sí Pero antes me tenés que hacer un favor Lo que quieras, amor mío Para eso tenés que mirar en la ontananza y pensar Voy a recibir un hijo de este hombre que es el hombre que elegí para la vida ¿Para allá? Y ahí me paro Y ahí me preparo La mina va a mirar hacia un lado Le marcamos un punto justo en una pared, por ejemplo La mina se para, por favor, querida Olga Así como la catita Y vemos como de a poco vamos barajando la mesita ratona Sacamos la cosa que tienen arriba Y poniéndola fuera del cuadro preguntamos Así que te quería casar conmigo vos Con una mano, fíjense Con una mano llevamos para adelante esto Sacamos la boina Y ahí nomás el certero ataque Cuando ella dice Sí, mi amor, casémonos Si no entendió la indirecta es porque esa mujer está dispuesta a todo Pero quiero decirle que en el caso de esta mesa que ha sido hecha con madera finita Puede ser terrible Así que la próxima vez les enseñaré cómo hacer para deshacerse físicamente del calaver de la mujer Que ustedes quisieran que ella no No se olviden, queridos amigos, que ante una situación así Me pueden llamar al 7... 741-554 En horario de 18 a 21 Los días lunes, martes y jueves Porque yo los miércoles voy a jugar al golf con Carlos Muchas gracias Y quiero decirle que el amor llega a todos ustedes Por medio de la televisión Qué loco, ¿no?